Medellín, todos por la vida. Colombia Líder es una iniciativa de la sociedad civil que desde el año 2006 evalúa la gestión de los mejores alcaldes y gobernadores del país con un propósito, visibilizar esas buenas experiencias pero también ser un punto de encuentro de reflexiones y de experiencias. Y este taller precisamente obedece a eso. En el marco de los ejercicios que hicimos en el premio Mejores Alcaldes y Gobernadores salió un tema puesto precisamente por la alcaldía de Medellín cómo garantizar la sostenibilidad de todas las obras que se venían adelantando. Y siempre decíamos, después de que se acabe el premio vamos a sentarnos, vamos a tener un espacio de reflexión y eso es lo que es esta jornada. Este taller de tres días busca un intercambio de experiencias entre las mejores alcaldías, las mejores gobernaciones que nos permitan retroalimentar y hacer un análisis sobre cómo logramos la sostenibilidad de todas estas obras a largo plazo en nuestros respectivos entes territoriales. ¿Cuál es el reto que tiene que asumir hoy Medellín cuando todos sus ciudadanos son empoderados cuando sus ciudadanos tienen acceso a toda la información? Temas, por ejemplo, de vivienda estas unidades de vida articuladas decíamos, todos los municipios tienen el tanque del agua el famoso tanque del agua cómo a través de una idea sencilla se generan estos espacios de articulación, de encuentro pero sobre todo espacios que reflejan la participación real de los ciudadanos al definir estas obras. Medellín, todos por la vida.